Oye, güey, nos acaba de llegar un video bien cabronsísimo, güey, pero quiero que me saquen de duda, pero no sé si parece ser que es de verdad, pero no estoy muy seguro, no hay contexto, pero en el video, güey, está un vato que al parecer anda locote, anda bien locote, y luego el vato trae según él un espejo, y se está mirando así en el espejo, por decir, y luego con un filero, perro, el vato según, y te digo que parece ser que anda un diadote, se empieza a dar así como, se peina, unos pinches, unos peinados así para atrás, pero lo que se guasha, cabrón, que con el filero, güey, ya tanto que lo hizo, según él peinándose, güey, aquí, güey, de la cabeza, tiene aquí abiertote, güey, pum, y se le guasha todo el pinche craño, güey, se le guasha así el, el scobo, perro, si me entiendes, y el vato así, pum, pum, peinándose, peinándose, güey, y se guasha todo abiertote, cabrón, ahora, lo que me pregunto es, es verdad, así andará de loco, güey, para mí siento que es verdad, ah, perro, pero, también me quedo pensando, no habría más sangre, güey, si el vato ya se habría abierto tanto, güey, que se le están guachando toda la pinche, y todo el, todo el craño, perro, está pesadote, güey, ya sabes dónde va a estar, en la X, para que vayas y lo guachas, y aquí comenta si tú piensas que es de verdad o no, ah, borraza.